Estamos en Capela Estación, soy Ángel Fuentes, mi amigo en el saxofón Araín Luna y Abdel Patraca en las percusiones. Vamos a hacer esta canción con mucho gusto para todos ustedes en el YouTube y todos los que nos han agregado en el Facebook ahí en la página de Ángel Fuentes. Esta canción es del señor Julián Álvarez esto se llama Tim. Ojalá que les guste y esto dice así. Todo se termina como corazón, solo que un diablo sobra por adoraciones y yo cagando todas tus paletas. No me dejes nada por el valor, que más de todo está en mi corazón de que me sirve ahora que me da. El beso amor y la presión me duelen más que tu silencio que voy a hacer con mi sufrimiento. Dime si vas a volver algún día. No me dejes nada por el valor, que más de todo está en mi corazón. No me dejes nada por el valor, que más de todo está en mi corazón. No me dejes nada por el valor, que más de todo está en mi corazón. No me dejes nada por el valor, que más de todo está en mi corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias.